Aprendo en casa Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación con la actividad titulada Comparte tu propuesta de acciones con tu familia y comunidad. Veamos de qué se trata. Antes de poder iniciar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Compartir nuestra propuesta de acciones para prevenir que los fenómenos naturales causen desastres o para aprovecharlos. Lee el diálogo entre Alicia y Luis. Alicia dice Hola Luis, ¿estás listo para comunicar tu propuesta? Sí Alicia, voy a leer lo que he escrito para organizarlo y expresar bien lo que quiero decir. Tienes razón, debemos transmitir de forma clara nuestra propuesta. Sobre todo porque nos ayudará a prevenir desastres, dice Luis. En la actividad anterior has tenido la oportunidad de escribir tu propuesta. En ella has escrito acciones de lo que se puede hacer para prevenir que los fenómenos naturales causen desastres. Ahora te toca compartirla con tu familia y comunidad para sensibilizarla y empezar a crear una cultura de prevención. Te invito a hacer lo que dice Luis. Organiza tus ideas para expresar bien lo que quieres transmitir a tu familia y comunidad cuando compartas tu propuesta. Iniciemos. Antes de compartir tu propuesta de acciones, ten en cuenta lo siguiente. Lee en voz alta la versión final de tu propuesta de actividades que has escrito. Así te darás cuenta si hay algo que te falta para dar a entender lo que quieres decir. Segundo, si quieres complementar alguna idea, busque en tu portafolio de trabajo todos los insumos que has elaborado en las actividades anteriores. Te ayudarán a complementar tus ideas. Observa la siguiente estructura. Te ayudará a organizar tu propuesta de acciones. Presentación. Al inicio de tu exposición, saluda y presenta el tema central de tu propuesta. Explica lo que dirás y para qué lo harás. Desarrollo. Detalla cada una de las acciones que presentarás. Puedes expresar que al tenerlas en cuenta, evitaremos desastres y alguna idea más que quieras complementar. También debes expresarte de manera clara y fluida, con un volumen de voz adecuado y dando énfasis en algunas palabras. Conclusión. Es el momento en el que finalizas tu presentación. Por ejemplo, puedes expresar ideas como... Para concluir, es importante que tengamos... Por último, debemos tener en cuenta estas acciones. Antes de organizar la presentación de tu texto oral, lee cómo organizó Luis su propuesta de acciones para compartirla con su comunidad. Él empezó diciendo... Buenos días, el tema que trataré hoy es los fenómenos naturales y lo que ocasionan. A nadie le gusta pensar en un desastre natural, pero es lo que debemos hacer para prevenir los daños que puede causar. Estar preparados puede marcar la diferencia y salvar nuestras vidas. Esto es la presentación. Él continuó con el desarrollo de su texto y dice... A continuación, les compartiré unas recomendaciones generales que nos permitirán estar preparados si se presenta un desastre natural en nuestra comunidad. 1. Arma un plan familiar con la participación de todos los miembros de la familia. 2. Identifica las zonas seguras de tu casa y comunidad. 3. Acuerda un lugar donde deben encontrarse si no están juntos a la hora del desastre. 4. Guarda documentos personales e importantes en un sobre de plástico. 5. Cierra o apaga todos los servicios de la casa. Luz, gas, entre otros. 6. Ten previsto un refugio a donde ir si tu casa está en una zona de riesgo. 7. Ten lista la mochila de emergencia. Debe contener comida, linternas, radios a pilas, ropa y un botiquín. Sigue las indicaciones de defensa civil y conserva la calma en todo momento. 7. Finalmente Luis escribió la conclusión y dice 8. Por último, es necesario tener en cuenta estas recomendaciones y ponerlas en práctica, ya que nos ayudarán a estar prevenidos ante un desastre natural. 9. Cuida tu vida y la de los demás. 10. Como te has podido dar cuenta, Luis ha seguido la estructura propuesta para organizar las ideas que compartirá con su comunidad. 10. Él saludó e hizo una pequeña presentación. 11. Luego, en el desarrollo de su texto, realizó algunas recomendaciones que iniciaron con un verbo. Por ejemplo, arma, identifica, guarda, entre otros. 12. Al final, concluyó su propuesta expresando la necesidad de tener en cuenta estas recomendaciones. 13. También, para unir sus ideas, ha utilizado conectores de orden como 14. A continuación o por último. 14. Tú también puedes hacer como Luis y organizar tu texto oral siguiendo la estructura dada. 15. Recordemos lo que hizo Luis hasta aquí para elaborar su propuesta de acciones. 15. Luis eligió el fenómeno natural que afecta más a su comunidad. 16. Luego, buscó información y revisó sus apuntes de lo trabajado en las actividades. 16. Después, organizó sus ideas siguiendo la estructura dada, presentación, desarrollo y conclusión. 17. Utilizó conectores para unir sus ideas. 17. Y al final, ensayó y compartió su propuesta de acciones. 18. Organiza la presentación de tu propuesta. 19. Primero, lee la propuesta de acciones que has escrito y organizala teniendo en cuenta la estructura dada, introducción, desarrollo y cierre. 20. Después de organizar tus ideas, ensaya tu presentación. 21. Primero, hazlo sola o solo en voz alta, pensando en las personas a quienes dirigirás tu mensaje. 22. Luego, explícale a un familiar que necesita su apoyo. 23. Pídele que te escuche para ver si lo que quieres decir se entiende con claridad. 24. Recuerda que, mientras haces tu presentación, puedes hacer uso de recursos no verbales, 25. Como gestos, movimiento de manos y orientación de la mirada. 25. Piensa y elige el medio en el que presentarás tu propuesta de acciones. 26. Grabación de voz o video vía WhatsApp. 27. Elige el medio que esté más a tu alcance. 28. Al momento de compartir tu propuesta, graba tu audio o video. 29. Revisa cómo quedó, mejóralo y envíalo a las personas de tu comunidad que conozcas. 29. Después de compartir tu propuesta, reflexiona. 30. ¿Qué te ha parecido la actividad realizada? 31. ¿Has tenido alguna dificultad? 31. ¿Te expresaste teniendo en cuenta la estructura de presentación, desarrollo y conclusión? 32. Evalúa la presentación de tu propuesta. 33. Considera los siguientes aspectos. 34. Al compartir mi propuesta de acciones, presenté mi propuesta de actividades con un lenguaje claro y sencillo. 35. Expliqué el propósito de mi presentación con claridad. 36. Expresé mis ideas de manera organizada, con una buena entonación y un adecuado volumen de voz. 36. Me mantuve en el tema durante toda mi presentación. 37. ¿Puedes marcar sí o no? 37. Reflexiona sobre tus aprendizajes. 38. ¿Consideré acciones cotidianas que permiten prevenir los riesgos que generan los fenómenos naturales? 39. ¿Incorporé acciones de prevención y aprovechamiento de las oportunidades que brindan los fenómenos naturales? 39. ¿Sustenté explicaciones basadas en diversas fuentes de información científica? 40. ¿Planteé acciones de forma clara, precisa y relacionada entre sí? 41. ¿Felicidades? Lo has hecho muy bien. 41. Espero nos encontremos en otra oportunidad con un nuevo video de Aprendo en Casa. 41. ¡Cuídense mucho y hasta pronto!